Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Ya llegamos a las nueve y media de la mañana. Abrimos la segunda entrevista que tiene que ver con el invierno y con la cantidad de incendios y víctimas fatales y también lesionados que provocan los incendios por el mal uso de calefacción. Es en este sentido y para ahondar en recomendaciones que recibimos a Simón Burlón, director de Prensa y Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Bomberos. Bienvenido. ¿Cómo andas? Buenos días. Bien. Gracias por estos minutos. Bueno, dábamos la noticia recién y ayer también, en este caso en La Teja, dos personas heridas por manipular una estufa con gas. ¿Cómo arrancan estos fríos en estas cuestiones de heridos por incendios o, bueno, accidentes como este? Sí, bueno, en estos primeros días que bajó la temperatura ya hemos registrado intervenciones con elementos de calefacción, las personas buscan calefaccionarse y, bueno, ocurren accidentes. Ayer sucedió esto en La Teja de dos personas adultas mayores que resultaron lesionados con quemaduras de tercer grado, primer grado y lesiones profundas en las piernas, pero también hemos registrado en el interior alguna persona lesionada con quemaduras también por, por ejemplo, intentar avivar el fuego de la estufa con combustible líquido. Son variables los accidentes que, bueno, empiezan a incrementar ahora y también los fallecidos, crece el número ahora en invierno lamentablemente exponencialmente. Con la estufa leña lo más común es que suceda esto que tú estás diciendo, que se intente avivar con algún elemento líquido. Exactamente. Prácticamente que todos los días tenemos un evento, obviamente en todo el país, de alguna persona lesionada con quemaduras por intentar iniciar el fuego con nafta o gasoil o a veces al intentar avivar el fuego que le ponen combustible líquido y, bueno, ahí es que ocurre el accidente. Ahora, ¿por qué creen que ese mensaje no termina de prender en las personas? Porque hemos hablado hasta el hartazgo de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que falla? ¿No se toma conciencia? ¿No se toma dimensión? Las personas se confían, o sea, saben que no lo deben de hacer, se confían, piensan que van a poder dominar la situación. La nafta, quien manipula nafta con fuego, sabe que es muy volátil, muy combustible y como capaz que lo ha hecho antes y nunca le pasó nada, hasta que le pasa. Cuando la persona le pone nafta al fuego, sucede un fenómeno, es como que si el fuego de la estufa avanza hasta donde está el recipiente, la persona cuando ve que sucede eso, quiere descartarse ese recipiente, a veces lo tira y ahí es cuando propaga el incendio en toda la casa y también a veces se derrama en el cuerpo y ahí es que produce quemaduras y quemaduras graves. Hemos tenido eventos con personas fallecidas por hacer esto, familias con niños y todo que han fallecido. Por año, por invierno, aproximadamente, ¿cuántos fallecidos hay por situaciones como estas de calefacción o incendios que provoca justamente el intentar calentar las viviendas? Sí, como yo les decía, en invierno crecen la cantidad de accidentes y fallecidos. A la fecha ya vamos 13 personas fallecidas, no solamente por calefacción, si lo comparamos con el año pasado iban 8. Y en invierno siempre son aproximadamente, de lo que pasa en el año, por ejemplo, el año pasado fueron 30 fallecidos en todo el año, entre 15 y 20 son en el invierno. Cuando es producto de un incendio, un escape, una explosión por gas, ¿siempre es por errores en la manipulación o ustedes han constatado algún desperfecto en el artefacto? Ha pasado de todo. Puede pasar de que es un error en la manipulación del equipo o también puede pasar de que es una falla o falta de mantenimiento en el equipo, fuga que tiene el equipo, que la persona no lo detecta y, bueno, sucede el accidente. En realidad lo que sucede ahí es que primero hay una fuga, el ambiente, el recinto donde está esa garrafa, se empieza a llenar de gas, llega un momento que se genera lo que se llama una atmósfera explosiva y después cualquier fuente de ignición, puede ser el propio encendido de la estufa, puede ser la cocina, encender una llave de luz, cualquier fuente de ignición, por pequeña que sea, logra encender esa mezcla y, bueno, genera la energía de la onda expansiva que desplaza todo lo que son los muebles, obviamente que rompe vidrios, genera lesiones, fracturas en las personas y también la energía, o sea, el calor de ese incendio que se genera al principio, que generan las personas también quemaduras. Muchas veces cuando los bomberos llegan no hay un incendio porque es como un incendio que se genera en el comienzo y a veces se apaga, a veces sí se propaga, pero por ejemplo ayer cuando los bomberos llegaron a esa casa, que había una mujer de 91 y un hombre de 87 años, el escenario era bastante complejo. La casa toda destruida, las personas todavía no habían recibido asistencia, estaban con lesiones, con sangrado, con fracturas, con quemaduras, o sea que es un escenario bastante complejo, lo que genera una explosión de ambiente que a veces la persona no sabe lo que es. Bueno, se acumula gas en un recinto, después una fuente de ignición y la explosión. Con la estufa gas, entonces, ¿qué revisión habría que tener al iniciar el invierno, que uno la tiene guardada del verano? ¿Cuál sería lo correcto? Bueno, en general para todos los equipos de calefacción, antes de usarlos, ahora que empieza el frío, hay que revisarlos bien, hacerle mantenimiento, limpiarlos. Entonces, especialmente con los que son a gas, hay que revisar que estén bien puestas las mangueras, que conectan la garrafa con la estufa. Perdón, y yo quería consultarte, porque hace mucho tiempo en un móvil con Benita, es una de las cosas que explicaba y que prácticamente todos desconocíamos, era la fecha de vencimiento de la manguera, que la trae. Exacto, sí. Y que eso creo que nadie lo revisa, y es fundamental porque se puede ir deteriorando, puede tener fugas, roturas. Claro, la manguera tiene una vida útil, tiene todas impresas una fecha de vencimiento, que dice cambiar antes de tal fecha. Bueno, hay que revisarlo también, y en caso de que esté vencida hay que cambiarla. También hay que revisar que estén bien puestas todas las abrazaderas, bien apretadas. ¿Cómo se hace todo eso? ¿Hay que llamar a un técnico? ¿Lo puede hacer uno mismo? En realidad lo puede hacer uno mismo. También, algo que hablábamos ayer, estos equipos que a veces requieren una especial atención y mayor control, por ejemplo la estufa a gas, no es recomendable, por ejemplo, que lo tengan personas muy adultas. Ayer, por ejemplo, era un matrimonio de una edad bastante avanzada, y son equipos que requieren su control. Al intentar encenderlo, a veces puede que no encienda y que haya una fuga de gas, obviamente que tiene el olor para poder percibir, pero a veces la persona adulta no lo puede percibir. Entonces, no es recomendable que personas mayores, muy mayores, utilicen estos equipos. Es preferible optar por algún otro que tenga que hacerse menos controles para poder usarlo. ¿Como el aire acondicionado, por ejemplo? Puede ser el aire acondicionado. Nosotros no decimos que sean algunos más riesgosos que otros, pero sí, para que sean seguros, a veces a algunos hay que hacerles varias cosas, varios controles antes de usarlo, mientras lo estoy usando. Entonces, bueno, para personas adultas es mejor el aire acondicionado. ¿Qué pasa con la ventilación cuando hay gas? También, por ejemplo, estufa gas y los que uno ve la llama, como estufa leña o calefactores con leña, siempre hay que dejar una rendija, una ventana un poco abierta para que permite la renovación del aire, porque estos equipos, aparte de que consumen el oxígeno que hay en el recinto, también pueden llegar a generar algún tipo de gas tóxico. Entonces, si yo tengo todo cerrado, eso es muy riesgoso porque se genera el gas tóxico y no hay una renovación de aire. Es importante siempre dejar un poco abierta la ventana o la puerta para que se vaya renovando el aire. ¿Están teniendo la capacidad para hacer las inspecciones adecuadas en los lugares, pienso, por ejemplo, de recarga de garrafas, para controlar la forma como se hace y los envases que se utilizan? En realidad eso no es competencia de bomberos, entonces nosotros no tenemos incidencia en ese tema, no te lo podría decir, eso es URCEA. Nosotros, bomberos, como inspección, lo que sí hacemos es en lugares que requieren la certificación de bomberos, que son locales comerciales... Pero eso tiene competencia para determinar qué tipo de envases utilizan y qué no. No, eso no, bomberos no tienen incidencia en ese tema, no. No controlamos eso. Nosotros no, no pasa por bomberos. Burlón, recién estábamos viendo imágenes de estas estufas que ahora están tan en boga, de alto rendimiento, etc. ¿Conllevan algún riesgo? ¿Manejan fuego también? ¿Calientan aire? Bueno, ante la aparición de nuevos equipos, que año a año a veces sucede, nosotros vamos revisando las recomendaciones para ver si se puede modificar algo, incorporar algo más. Lo que hay en el mercado en Uruguay, tenemos eléctricos a gas y a leña, pero todos usan la misma base de, por ejemplo, los que son con pellet, los calefactores, tienen los mismos cuidados que la estufa leña. Obviamente que a veces, por ejemplo, la estufa tradicional a leña, que requiere un chispero de protección para evitar que partículas salten de la estufa, esos calefactores no lo necesitan porque son todos cerrados, pero es básicamente el mismo tratamiento. ¿Esas, por ejemplo, se podrían dejar toda la noche encendidas hasta que se pague? Bueno, nosotros en realidad no recomendamos eso con ningún equipo. Porque esto sería un tanto hermético, no más allá que tiene alguna cavidad abajo, entra y sale el aire. Por parte de bomberos, no se recomienda dejar ningún equipo. Por más seguro que parezca y que sea todo cerrado, cuando nosotros estamos durmiendo, es muy difícil poder percibir un olor a quemado, sentir un ruido, y la mayoría de los fallecidos ahora en invierno se dan cuando las personas están durmiendo. O sea, la persona no se da cuenta de que empezó el incendio y, bueno, se intoxica y fallece. Por eso no recomendamos eso. Bruno, de las últimas, yo le quería preguntar ¿qué tipo de apoyatura psicológica tienen los efectivos de bomberos cuando tienen que enfrentar situaciones bastante desagradables, violentas, muy difícil de afrontar desde el punto de vista humano? Recuerdo incluso casos donde ustedes mismos han tenido que ir a socorrer, casos donde son o familiares, o amigos, o parientes. ¿Cómo se trabaja eso desde el cuartel centenario? Bueno, hay una oficina de seguridad y salud ocupacional que ellos están atentos a todos los eventos que suceden y cuando ellos detectan que hay algún evento que puede ser fuerte o de impacto para el funcionario, ahí ellos tienen un protocolo donde los funcionarios que asistieron a ese evento tienen una asistencia psicológica por parte de psicólogos de sanidad policial. A mí particularmente me ha sucedido de ir a alguna... En realidad estamos... O sea, nuestro trabajo es la cotidiana, a veces convivir con esos eventos, pero cuando a criterio de esta oficina el evento sí requiere de una atención psicológica, automáticamente hay una convocatoria de toda la dotación que concurrió, por ejemplo, los bomberos que fueron, el equipo médico de bomberos que fue y ahí hay un análisis y una atención por parte de psicólogos, pero estamos monitoreados por esa oficina que trabajan bomberos y bueno, a criterio de ellos cuando ellos constatan que la situación amerita la atención, se hace. Bien. Bulón, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. ¡Gracias!